Cuidado con la corte de los búhos Que todo el tiempo vigila Gobernando gótica desde la oscuridad Detrás del granito y la cal Te miran en tu casa Te vigilan en tu cama No murmures de ellos ni una palabra O tu cabeza tomará la garra Fietas y reuniones secretas Publicaciones desconocidas Una organización criminal de siglos Una leyenda y un mito que se formó en Gotham Nadie sabe quiénes son o cómo iniciaron Este año en el especial del Bacaman Day Veremos a un grupo criminal organizado Muy destacable en Gotham Que a su vez fue como un mito entre las personas Y extendiendo su nombre a través de un cuento de cuna Y que nadie sabe dónde están y quiénes son Veremos a la corte de los búhos Su origen Lo que se sabe es de que la corte controló Gotham Durante siglos y siglos Se destacan por utilizar la arquitectura Y los adecinatos como forma de ejercer el poder Lo que se sabe de ellos Solo ha sido contado a través de leyenda Susurros y canciones de cuna Y para llevar a cabo sus planes Utilizan una serie de vecinos Llamado como los talons O en español la garra O las garras Todo los miembros utilizan máscaras de búhos Pero especialmente el líder general de toda la corte Utiliza una máscara muy distinta Que resalta pues el color dorado Y lo ornamentado que está Nadie sabe quién es la corte de los búhos O quién lo conforma Podría ser tú O tu amigo de Gotham O quien sea O a ti mismo alcalde Para hacer las fechurías Utilizan a personas Llamadas los talons Que son obviamente esclavos de ellos Que agarran y mandan a sus enemigos Para cortarle la cabeza o matarlos Con su espada Entre todos los talons O las garras El más destacado es Félix Harmon Más conocido Como el carnicero de Gothica Que había dematado a cientos y cientos de personas Durante la década de 1860 Simplemente porque estaba aburrido Pero la corte vio el potencial De este asesino en serie Por lo cual es capturado Y encerrado por la corte En la tumba de los indignos Donde se quedó a dormir Por un tiempo indeterminado Posee fuerza bruta Agilidad Y curación acelerada Pero esto gracias a Un elemento Que veremos a continuación La doctora Leviticus Y el Electrum El Electrum El Electrum es una alienación metálica Que cuando uno lo prepara de una forma correcta Tiene la capacidad De reanimar a los muertos La doctora Leviticus Era un médico e inventor Muy inteligente Pero a su vez Malvada Se destacó por logros médicos Como el escurrimiento Del Electrum Que lo usaba para revivir cadáveres Mediante esa piedra Que posteriormente La corte de los búhos Lo utilizarían Para revivir a sus garras Aparte Leviticus Creó un método Para registrar Y descifrar Información cifrada Para proteger Los secretos de la corte Lo que llevó A la invención Del libro De la sabiduría Y las monedas Electrum codificadas El Electrum Se ha utilizado generalmente Para reanimar A las garras Generalmente en forma De un implante dental En el diente Que luego fue Perfeccionado Aún más En nuestra época Por Mr. Freeze Aunque él no sabía Para quien lo hacía Y de esta manera La corte Fue trabajando Siglos y siglos Bajo las sombras de Gótica Moviendo todo el poder Alcalde Ministros Policías Jueces Y gente de poder Y de la élite rica De Gotham A lo que nos lleva A la historia En los cómics La noche de los búhos Cuando Bruce Wayne Anuncia sus planes Para reconstruir Y remodelar Su vida gótica Obviamente La corte De los búhos No están de acuerdo Y lo condenan A muerte Enviando A una de sus garras Para matarlo En una reunión Privada Con el político Lincoln March Y Lincoln March Era un miembro De la corte De los búhos Luego de ese Atentado Batman Investiga Más a fondo Y descubre Que la sociedad Tiene varias sedes Secretas A lo largo De las habitaciones Ocultas En cada edificio Que no Han sido Registrados Y esas Edificaciones Fueron creado Por Alan Wayne El antepasado De Bruce Lo que le lleva Recuerdos Del pasado A Batman Recordando De que El de niño Investigó O pensó Que la corte Había matado Sus padres Pero luego Se dio cuenta De que no tenía Pruebas Y lo dejó El caso Entre su búsqueda Visita Unas alcantarillas Donde se encuentra El cuerpo De Alan Wayne Pero una garra Lo secuestra La corte Apresiona Y lo lleva Dentro De un laberinto Subterráneo Donde pasa Días Y semanas Sin comer Y ese laberinto Contaba la historia De cada hombre Y mujer Que la corte Han matado Y esto incluía A Alan Wayne Aprovechando El legaste Y lo débil Que está Batman Una garra De acerca Por detrás Y lo apuñala Apareciendo La corte Para honrar Su muerte Por ser Un digno Enemigo Pero Batman Obtiene fuerza Al recordar A sus antepasados Torturados Y una gran furia Sale de él Encargándose De talón Haciendo que defienda De la garra Y mientras que pasa eso Todo la corte Huye Aquí Luego La corte Descarta Obviamente A esa garra Por haber fallado Y se revela De que la corte Los búhos Posee un pequeño Ejercitos De las garras Que están a punto De ser reanimados Gracias al Electron Desatando A todas las garras Para recuperar Su vida gótica Y matar a Batman Y a toda La Batifamilia Pero esta noche De los búhos Acabaría Cuando Batman Encuentra El verdadero Escondite De la corte Y la Batifamilia Se encarga De las garras Para proteger Gótica Pero pasa un hecho De que nadie Se lo esperaba Encuentran A varios miembros Muertos Por envenenamiento Y otro Que estaban huyendo De esa forma Acaba la noche De los búhos Con la corte Vencida Derrotada Y sus miembros Descubiertos Por Batman Pero juraron Volver A la ciudad Pero Batman Sabe de que Algún día La corte Va a Resurgir Pero estará Muy atento Ante el posible Regreso De la corte El obús A Ciudad Gótica Gobernando Gótica Desde la oscuridad Detrás Del granito Y la cal Te miran En tu casa Te vigilan En tu cama No murmures De ellos Ni una palabra O tu cabeza La tomará La garra Y eso fue La historia De la corte De los búhos En el especial Del Batman Day Larga vida A Batman De este año 2023 Espero de que Esta historia La hayan gustado Sobre esta extraña Organización Y ahora veremos Alguna presencia De la corte En la animación En películas En series Y muy pronto Se dice De que serían El antagonista Para The Batman 2 La corte tuvo Diferentes Atacaciones Por ejemplo En la serie De Gotham Tuvimos a la corte Los búhos Ahora la corte Tiene un arma Que podría destruir La ciudad Es el virus Estoy seguro Acabo de descubrir Que alguien Me traicionó Necesito Que lo anijilen En la serie Animada De Harley Quinn También También en la película Animada Dónde se enfrenta Demia Con Batman Es Batman y Robin También tenemos A la organización Secreta De los búhos En los túneles En las calles Tenemos ojos Por toda ciudad gótica Observando Y grabando Todos tus movimientos Tal como lo sospeche Y recientemente En el videojuego Gotham Night Basura Escoria Desprezable Mátenlo Y también La infame serie Gotham Night Dónde aparece La corte Los búhos Y toda su mitología Con Bruce Wayne Muerto Restaurarlos A su antigua Grandeza Y una vez más Protegerá Nuestro secreto En las edades Venideras Y ya ha sido todo lo referente A la corte De los búhos Dejame en los comentarios ¿Qué te pareció la historia? Y no te olvides Dejame tu like Como la corte En el pantano Suscríbete Para el contenido De Google Que dice Como que quise Para el canal De Google De Google De Google Bye 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 Chau Chau Chau